Tanto es muerte, que me perdí a mi por buscar, y pensé que el amor que teníamos se fue de control sobre tantos problemas que vivimos. Empezando por la mañana de discusiones, los desacuerdos del amor, peleas estúpidas que tanto nos fastidiaban, la rutina era común, no era distinta, las tardes de películas nos juntaban más, los amigos, el vino y las sonrisas que nos teníamos por estar juntos de nuevo. El amor no tiene respuesta, pero cuando perdemos por pecar, en hacer sufrir por emoción, no es más que una deidad, estoy aquí por ti esperando una respuesta, una que me diga espera, inténtalo de nuevo, un comienzo y un final feliz. Pero es difícil esperar, no tarda un día ni un mes, los años se hacen largos, esperando una respuesta que valga más, estoy aquí pidiéndote una respuesta, una que me diga espera, intenta lo de nuevo. Destino.